Hola, soy Marita Tibi. El tema de hoy es sobre lo que no se ha hablado del coronavirus. Quédate por más. En estos días de aislamiento me viene a mi memoria el libro de Gabriel García Márquez El amor en tiempos del cólera. Bueno, estamos en tiempos del coronavirus, del coronavirus 19, del virus chino, como quieran llamarlo. Y he visto con muchas interrogantes, muchas incógnitas, muchas hipótesis en mi cabeza sobre los sucesos que están aconteciendo. Uno de ellos es el mundo del mercado bursátil chino. Está en la alza. Está en la alza precisamente después de que ocurrió la pandemia mundial del coronavirus. Contrario a lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, que está en la baja. Y precisamente cuando históricamente estaba en un nivel alto, está sucediendo lo contrario. Es interrogante a estar pendiente. ¿Qué está pasando en estas cosas, en este mercado bursátil, en la economía mundial? ¿Qué está pasando y qué puede pasar? Rusia e Irán forman parte de la organización de países petroleros. Ellos, en común acuerdo, dicen que van a mantener la producción a cierto nivel. Pero Rusia aparece de la noche a la mañana aumentando la producción para poder vender más el petróleo. Esto llama muchísimo la atención. Irán no se queda atrás. Dice, ¿qué pasa? Entonces Irán le responde bajando los precios de su petróleo a precios que tenía tiempo sin verse en la economía mundial. ¿Por qué hacen esto? Esto es una guerra de precios del petróleo. Uno aumenta la producción para querer vender más y el otro para frenar su venta. A quienes están de verdad perjudicando y esta medida, a quienes perjudican y a quienes están favoreciendo. Es una guerra entre ellos del precio del petróleo. Otro que llama la atención, otro de los sucesos que llama la atención es la China. La gasolina se está beneficiando con estos precios porque él es un comprador nato, de Rusia precisamente. Está comprando el petróleo a precios que ni se imaginaba. Caso contrario, y llama la atención, que a Estados Unidos pues le toca vender más barato. Y una de las muestras es que hoy día la gasolina, en las estaciones gasolineras aquí en el país, están vendiéndolas un poco por debajo de su precio antes del coronavirus. Llama a represión. A represión no hay cósmica y a hipótesis. Otra de las situaciones que está pasando es que China, luego también precisamente del coronavirus, está tratando de imponer su moneda en la comercialización de sus productos, tanto en la compra como en la venta. Los productos a nivel mundial siempre se caracterizaban porque el uso oficial era la moneda, el dólar. Y China quiere imponer su moneda. Cosas que a uno no le preocupan, sino estar atentos a lo que pueda suceder a nivel mundial sobre todo esto. Otra de las cosas que viene a la cabeza en forma progresiva y hablando con las personas ¿Será que estamos a puerta de una tercera guerra mundial? ¿Quiénes serían los protagonistas? ¿Rusia y China? No hago... Lo que estoy haciendo son conjeturas e hipótesis. China y Rusia, pues sabemos que son países con gobiernos socialistas, donde los controles de producción son totalitarios. El Estado tiene los controles. También podría uno pensar que Estados Unidos entrará en este juego. Y Estados Unidos no es socialista, es un Estado democrático capitalista, donde los entes de producción los tiene la empresa privada, los capitales son privados. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Dónde entra a jugar el Estado estadounidense? O en un Estado democrático capitalista. Viene a regular las leyes, las normas del juego económico. Viene a hacer justicia y viene a dejar que el mercado solo, que la economía sola, a través del juego de la oferta y la demanda, haga lo que tiene que hacer en el mercado. No me queda más, sino otra pregunta, otra interrogante para cada uno de nosotros. ¿Qué sucede en estos tiempos del coronavirus? ¿Quiénes se benefician con todo esto? ¿Quiénes se ven más perjudicados? ¿Qué pasará en el futuro? Estamos en tiempos del coronavirus. Bueno, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!